¿Viste la flor? Acá, yo te doy, yo te doy Mirá, mirá en todo, mirá Así, 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 lejos Mirá, acá, Tomás Lejos, mirá, mirá Mirá Nada más que tenés cuidado que no se, no se caiga Mirá, mirá yo, mirá, mirá, hago así, mirá, mirá ¿Toma vos? Así chiquita Ya está, no, ya puedo con esto Era la tuya mamá No, pero no, está mucho porque si no está ahí No, pero la fue a la nona No, ya está, me, lo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!